María Petrov se topó con un imponente pitbull que parecía llevar consigo el misterio del invierno. El viento soplaba entre las casas de madera, mientras María, con su característico sombrero y bufanda, se acercó con curiosidad. María saludó al pitbull, que respondió con una mirada cautelosa pero curiosa. Los residentes, desde las ventanas, observaban con cierta inquietud y murmullos susurraban sobre la osadía de acercarse a semejante bestia. Natalia, una de las vecinas, comentó, ¿Viste eso? María está hablando con ese pitbull. ¡Es una locura! Dimitri, otro residente, añadió, Ese perro es peligroso. Alguien debería llamar a la perrera. Ignorando los susurros, María se agachó para acariciar al pitbull, notando la frialdad de su pelaje. María le habló al perro con ternura. No te preocupes, chico. Parece que necesitas un hogar. La noticia se esparció como pólvora al día siguiente, y el pueblo se convirtió en un hervidero de chismes y sorpresas. Olga, otra vecina, exclamó, María adoptó al pitbull. ¿Está loca? Iván, un habitante del lugar, opinó, Ese perro es peligroso. Apostaría a que mañana salimos en las noticias por este escándalo. María se agachó y acarició la cabeza del pitbull con ternura, notando la fragilidad de su estado. Con voz suave, expresó, Oh, pobrecito, has pasado por tanto, ¿verdad? Estás tan delgado y tu pelaje, ni siquiera puedo ver su color original. Pero eso cambiará, te lo prometo. Observó las costillas sobresalientes del perro y decidió que era hora de tomar medidas para mejorar su salud. Añadió con determinación, Necesitarás algo más que afecto, amiguito. Mañana iré al mercado y te conseguiré la mejor comida que pueda encontrar. No permitiré que sigas pasando hambre. Al día siguiente, regresó con una bolsa repleta de croquetas de alta calidad y latas de comida húmeda. Observó como el perro devoraba la comida con ansias, y su corazón se llenó de satisfacción al verlo saciado. Con una sonrisa comentó, Así es, come todo lo que necesites. No te faltará nada a partir de ahora. A medida que los días pasaban, María continuó hablándole al perro mientras lo cuidaba con dedicación. Invitó con entusiasmo. Vamos a dar un paseo, ¿quieres? Te prometo que la vida será mucho mejor a partir de ahora. Y estos juguetes, sí, son para ti. Vamos, juguemos un poco. Con cada palabra y gesto amoroso, María no solo nutría el cuerpo del pitbull, sino también su alma herida. Juntos, compartieron momentos de alegría y curación, construyendo un lazo inseparable que superaba las barreras del lenguaje. Con gratitud en su mirada, afirmó. Mirarte ahora, querido Milo, me llena de felicidad. Has pasado de la desolación a la esperanza, y estoy agradecida de tenerte a mi lado. A partir de hoy, eres parte de mi familia, y nunca más estarás solo. María, consciente de que necesitaba proporcionarle a Milo una forma segura de pasear, se dirigió al mercado. Recorrió entre los estantes en busca de algo que pudiera usar como correa. Y entre sus viejas pertenencias, encontró una soga resistente pero desgastada que había guardado durante años. María reflexionó sobre cómo darle una segunda vida a esa soga, y se encaminó al mercado con su hallazgo. Al llegar, se aproximó a la encargada de la sección de artículos para mascotas. Buenas tardes, ¿tendrás algún collar resistente para perro? La encargada, al ver a María con la soga en la mano y notar la presencia imponente de Milo a su lado, se sobresaltó. La mujer expresó, María, con una sonrisa amigable, intentó tranquilizar a la mujer. No te preocupes, es más amigable de lo que parece. Solo necesito algo para que pueda acompañarme en nuestros paseos. La mujer seleccionó un collar resistente y se lo mostró a María. La mujer advirtió, Este debería ser lo suficientemente fuerte. Pero en serio, ten cuidado. Los pitbulls a veces pueden ser impredecibles. María agradeció a la mujer y se retiró del mercado con el collar en mano y la soga lista para usar. Con determinación, se propuso brindarle a Milo no solo comida y afecto, sino también la oportunidad de explorar el mundo exterior de manera segura. Mientras María se dirigía de vuelta a casa con el collar en la mano y la soga lista para Milo, no pudo evitar reflexionar sobre su decisión. Sus pasos resonaban en las callejuelas del pueblo, mientras su mente viajaba entre pensamientos. María pensó, La gente puede tener miedo de lo desconocido, de lo que se ve diferente. Pero mi corazón no podía darle la espalda a este pobre perro. Su apariencia imponente no me asustó. Al contrario, me llamó a la compasión. Sabía que si lo dejaba en la calle, su destino sería oscuro. El hambre y la soledad no son compañeros compasivos. Continuó caminando, sintiendo la responsabilidad de su elección y la conexión que había formado con Milo en tan poco tiempo. Sabía que, para muchos, los pitbulls llevaban consigo una reputación injusta. Pero en esos días, ella estaba decidida a cambiar esa percepción en su pequeño rincón del mundo. Los días pasaron, y María no dejaba de hacerse la misma pregunta. ¿Cómo había llegado Milo a ese pueblo y por qué estaba solo en las calles? La incertidumbre sobre su pasado se convirtió en una intriga que no podía dejar de explorar. Un día, mientras acariciaba a Milo frente a la chimenea, María murmuró consigo misma. ¿De dónde vienes, amigo mío? ¿Quiénes eran tus dueños y cómo terminaste aquí? Decidió preguntar a los vecinos si tenían alguna pista sobre el origen de Milo. Encontró a Olga, una vecina de confianza, y compartió sus inquietudes. Olga, ¿alguna vez has visto a Milo por aquí antes de que lo encontrara? Olga, pensativa, respondió. No, María, nunca lo había visto antes. Es extraño que un perro tan imponente aparezca de la nada. ¿Te has preguntado de dónde pudo venir? María sintió con seriedad su curiosidad creciendo con cada palabra. Decidió ampliar su búsqueda y hablar con otros residentes del pueblo. Al acercarse a Iván, otro vecino de confianza, planteó sus preguntas. Iván, ¿alguna idea de quiénes eran los dueños de Milo o cómo pudo haber terminado en nuestras calles? Iván reflexionó antes de responder. No, María, es un misterio. Puede que haya sido abandonado o se haya perdido. Pero su llegada aquí es un enigma. La comunidad comenzó a especular sobre la procedencia de Milo, tejiendo teorías que iban desde el abandono hasta aventuras inesperadas. Aunque las respuestas seguían siendo esquivas, María se propuso descubrir la verdad detrás de la historia de su fiel compañero de cuatro patas. La conexión entre ellos se fortalecía con cada día que pasaba. Y Milo, aunque silente sobre su pasado, demostraba su gratitud a través de miradas leales y afectuosas. Mientras María caminaba con Milo hacia la entrada del pueblo, un anciano de aspecto sabio y arrugas profundas llamó su atención. Con pasos lentos pero determinados, se acercó a María y le dirigió unas palabras serias. María, querida, deberías apartarte de ese perro lo más pronto posible. Es peligroso. María, sorprendida por la advertencia, miró al anciano con curiosidad. ¿Peligroso? Pero, ¿por qué? Milo es más amable de lo que parece. El anciano, con la mirada cargada de experiencia, respondió. Conozco a ese perro. Sé todo sobre él. No es lo que parece. Deberías tener cuidado. María frunció el seño, intrigada por las palabras del anciano. ¿Qué sabes sobre Milo? Solo he sentido gratitud y lealtad de su parte. El anciano suspiró, como si cargar con el peso de un conocimiento más profundo. No siempre fue así. Este perro tiene una historia, una que la mayoría preferiría olvidar. Si decides quedarte con él, debes saber lo que enfrentas. La advertencia del anciano dejó a María con un nudo en el estómago. Aunque su corazón estaba lleno de amor por Milo, una sombra de duda se instaló en su mente. La comunidad parecía conocer un lado de Milo que ella aún no comprendía y la incertidumbre se cernía sobre su inesperada amistad con el enigmático Pitbull. El anciano no proporcionó más detalles, pero sus palabras dejaron a María con un sentimiento de intriga y preocupación. A medida que caminaba de regreso a casa con Milo a su lado, la incertidumbre creció en su interior. María, decidida a comprender mejor la historia de Milo, pasó la tarde pegando afiches por todo el pueblo. En ellos, expresaba su deseo de encontrar a los posibles dueños de Milo y daba detalles sobre su ubicación. ¡Atención, vecinos de Chimiche! Encontré a este leal amigo cerca de mi casa. Si alguien lo está buscando o sabe algo sobre su historia, por favor, contácteme. Quiero asegurarme de que Milo vuelva a casa si es que tiene una. María esperaba que los afiches pudieran arrojar luz sobre el misterio que rodeaba a Milo. Mientras colocaba cada cartel con cuidado, la inquietud persistía en su mente. ¿Quién era realmente Milo y por qué había llegado a su vida de esa manera? La incertidumbre la impulsaba a buscar respuestas, no solo por curiosidad, sino también por el deseo de hacer lo correcto por su fiel compañero de cuatro patas. Los días pasaron sin que nadie respondiera a los afiches, y la esperanza de encontrar a los dueños de Milo se desvanecía lentamente. María se sumió en sus propios pensamientos mientras compartía su vida con el enigmático Pitbull. Sin embargo, esta unión se convirtió en un consuelo para ella, que había vivido muchos años sola. María había experimentado la soledad de una manera particular. Sus hijos, en su afán de construir sus propias vidas, habían abandonado el pueblo, y con el tiempo, también parecían haber olvidado a la mujer que les dio la vida. Las visitas eran escasas, y las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes. En las noches, la casa resonaba con el eco de la soledad. María recordaba los días en que la risa de sus hijos llenaba cada rincón, pero ahora esos recuerdos parecían distantes y difusos. La llegada de Milo, aunque envuelta en misterio, llenó el vacío que la soledad había dejado tras los años de abandono. A medida que los días avanzaban, María y Milo compartieron momentos que fortalecieron su vínculo, convirtiéndose en una fuente mutua de consuelo y alegría. La anciana, a pesar de sus años de soledad, encontró en el enigmático Pitbull un amigo fiel que llenaba su hogar con amor incondicional. En las mañanas soleadas, María llevaba a Milo al jardín trasero, donde compartían momentos de calma y serenidad. Mientras ella regaba las flores, Milo merodeaba a su alrededor, moviendo la cola con entusiasmo. Cada gesto, cada mirada, se convertía en una expresión silenciosa de la conexión especial que habían desarrollado. Las tardes se volvían más animadas cuando María decidía llevar a Milo a pasear por los alrededores del pueblo. Aunque el Pitbull aún mantenía su apariencia imponente, su comportamiento afectuoso se volvía evidente cuando interactuaba con otros residentes. Las miradas de sorpresa se transformaban en sonrisas cuando veían a María y a Milo compartiendo risas y complicidad. Las noches se volvían acogedoras, con Milo acurrucándose a los pies de María mientras ella tejía o leía. La anciana descubría que los silencios compartidos eran tan elocuentes como las palabras. A través de miradas cómplices y gestos cariñosos, construyeron una relación basada en la confianza y el afecto. Los momentos difíciles también fortalecieron su lazo. María recordaba con gratitud la ocasión en que se sintió abrumada por la tristeza, y Milo la rodeó con su presencia reconfortante, ofreciéndole un apoyo silencioso que solo un amigo verdadero podría brindar. Cada día, la relación entre María y Milo se convertía en un refugio contra la soledad que había marcado gran parte de la vida de la anciana. Milo, con su naturaleza leal, llenaba el espacio vacío con amor incondicional, demostrando que las conexiones más poderosas a veces se forjan en el silencio compartido y en los gestos sencillos pero significativos. Tras el paso de varios meses, una tranquila tarde de verano inspiró a María a realizar una tarea rutinaria pero necesaria. Lavar algunas prendas en el río que serpentaba justo al lado de su humilde vivienda, en la parte trasera de su patio. El río, siempre sereno y cantarín, ofrecía una imagen apacible que contrastaba con la realidad inminente. Decidida, María se acercó a la orilla, llevando consigo un cesto de ropa y disfrutando del murmullo relajante del agua. Los rayos del sol se filtraban entre las ramas de los árboles cercanos, creando un juego de destellos sobre la superficie del río. Con pasos cuidadosos, María se adentró en el agua, buscando el lugar perfecto para lavar las prendas. Las piedras bajo sus pies eran resbaladizas, pero su familiaridad con el río la hacía sentir segura. Sin embargo, la vida a veces tiene un giro inesperado, y esta tarde no sería la excepción. Aquel día cambiaría la vida de María y el perro para siempre. Sin advertencia, el pie de María resbaló sobre una piedra cubierta de musgo. En un instante, la anciana perdió el equilibrio, y en un movimiento tan veloz como imprevisto, cayó al agua. El río, que antes parecía sereno, ahora se tornaba en un torrente de corriente desafiante. María luchó por mantenerse a flote, pero la fuerza del agua la arrastraba irremediablemente. El sonido del agua rugía en sus oídos mientras luchaba contra la corriente, sintiendo cómo la naturaleza misma desafiaba su resistencia. En ese momento, la realidad se volvió un torbellino de emociones. La anciana, atrapada en la corriente implacable, se agarró desesperadamente a la esperanza de alcanzar la orilla y evitar el destino que parecía acecharla en las aguas turbias. Mientras María luchaba contra la corriente implacable, Milo, que había estado jugando cerca, percibió de inmediato la tensión en el aire. Sus orejas se enderezaron y sus ojos expresaron una alerta repentina. Instintivamente, corrió hacia la orilla y observó con atención la situación que se desarrollaba frente a él. Los ojos de Milo se encontraron con los de María, reflejando una comprensión profunda de que su dueña estaba en peligro. Sin vacilar, el pitbull se sumergió en el agua, moviéndose contra la corriente con una fuerza impresionante. Cada patada de sus patas demostraba una destreza innata para nadar, mientras su mirada fija en María expresaba determinación. María, exhausta y luchando contra la corriente, sintió un cambio en la dinámica del agua. Fue entonces cuando vio a Milo nadando hacia ella con una mezcla de urgencia y dedicación en su mirada. La anciana sintió una chispa de esperanza en medio de la turbulencia que la rodeaba. Milo se acercó con cautela y, con habilidad sorprendente, se posicionó estratégicamente detrás de María. Con un esfuerzo sobresaliente, el perro luchó contra la fuerza de la corriente para llegar hasta ella. Cada vez que María intentaba levantarse, Milo utilizaba su cuerpo como un escudo protector, impidiendo que la corriente la arrastrara. El peso del agua y la fuerza de la corriente complicaban cada movimiento. Milo, sin embargo, no cedía ante el desafío. Con paciencia y determinación, logró posicionarse debajo de María, elevándola poco a poco mientras luchaba contra la fuerza descendente del agua. Finalmente, con un esfuerzo heroico, Milo emergió del agua llevando consigo a María hacia la orilla. La anciana, empapada y agotada, se aferró a su valiente salvador mientras recuperaba el aliento. La mirada de Milo irradiaba un orgullo leal, como si comprendiera la magnitud del acto heroico que acababa de llevar a cabo. La escena, bañada en la luz tenue del atardecer, se convirtió en un testamento del vínculo indestructible entre María y Milo. La corriente que amenazaba con separarlos, se transformó en el lazo que los unía más allá de las palabras. En ese momento, el río que antes representaba peligro, se convirtió en el escenario donde una amistad inquebrantable demostró su fuerza ante las adversidades. La tarde transcurría apacible junto al río cuando, de repente, Anatoly, el anciano del pueblo que vivía cerca de la entrada, se percató de la situación al pasar por el lugar. El grito de María resonó en sus oídos, despertando una preocupación instantánea en su mirada. María, por Dios, ¿qué está sucediendo? El anciano, apresurándose hacia la orilla, se dio cuenta de la lucha de María contra la corriente y sus ojos se abrieron con asombro al ver a Milo, el pitbull, actuando con determinación para salvar a la anciana. Asterisk, asterisk, Anatoly, asterisk, asterisk. Murmurando para sí mismo, no es lo que pensaba. María, empapada y luchando contra la corriente, estaba exhausta y sus ojos encontraron a Anatoly con un destello de angustia. ¡Anatoly, ayuda! Milo está tratando de ayudarme. Anatoly, en un instante de sorpresa y preocupación, corrió hacia la puerta de la casa de María, que estaba cerrada. Debo encontrar una manera de entrar. El anciano, con su experiencia acumulada a lo largo de los años, buscó rápidamente una solución mientras continuaba observando la lucha de Milo contra la corriente para rescatar a María. Pensé que ese perro era un problema, pero está salvando a María. Finalmente, Anatoly encontró la forma de entrar a la casa, y al abrir la puerta, se encontró con la escena que le dejó sin aliento. Milo, abrazando a María con firmeza mientras ambos se recuperaban del dramático episodio. Anatoly, aún procesando la realidad de la situación, asintió con comprensión. La sorprendente verdad sobre Milo comenzaba a desentrañarse ante sus ojos, y una nueva apreciación por la lealtad del pitbull se encendió en su interior. La escena, lejos de ser lo que Anatoly había imaginado, se transformó en un momento de revelación y conexión entre los tres protagonistas, marcando el comienzo de una comprensión más profunda y respetuosa en el pequeño pueblo. Anatoly, el anciano del pueblo, se quedó parado frente a la escena con una mezcla de asombro y culpa. Sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de la verdadera naturaleza de Milo, y de cuánto malentendió al leal pitbull. María, aún empapada pero reconociendo la tristeza en los ojos de Anatoly, se acercó con compasión. Dijo con la voz quebrada, El anciano, entre sollozos, relató la historia que había guardado en su corazón por tanto tiempo. Ese perro, Milo, fue traído por un hombre vestido de negro. Toqué a mi puerta y me dijo que me regalaba a ese perro, pero su apariencia me asustó mucho. Me contó que Milo era un perro de pelea, que lo entrenaron para matar. Pero después de perder una pelea, ya no le servía, y el hombre quería deshacerse de él. Anatoly pausó, luchando con sus propias emociones antes de continuar. Al ver que yo no quería al perro, dijo que lo dejaría en la calle. Milo intentó seguirlo, pero estaba tan débil que se quedó aquí. Yo me asusté y cerré la puerta. Nunca supe qué le pasó después de eso. El anciano, finalmente, rompió en llanto, liberando la carga que llevaba consigo durante tanto tiempo. María, con compasión, puso una mano reconfortante en su hombro. Anatoly, todos cometemos errores, pero lo importante es que ahora sabemos la verdad. Milo es un ser increíblemente valiente y leal. Anatoly asintió, agradeciendo el perdón silencioso de María. Juntos, compartieron un momento de comprensión y reconciliación, mientras el sol se ocultaba sobre el tranquilo pueblo, iluminando una nueva perspectiva para Milo y aquellos que alguna vez lo juzgaron mal. La tarde caía sobre el tranquilo pueblo cuando Anatoly, el anciano vecino, se acercó lentamente a María, quien aún se secaba las lágrimas del dramático rescate en el río. La expresión de Anatoly estaba cargada de una mezcla de tristeza, comprensión y admiración por la conexión única entre María y Milo. María, necesito hablar contigo. María, mirándolo con curiosidad. ¿Qué pasa, Anatoly? Es hora de retirar esos anuncios. Nadie vendrá por él. Nadie lo reclamará. María frunció el seño, sintiendo un nudo en el estómago ante la perspectiva de que Milo hubiera sido abandonado dos veces. ¿Cómo puedes estar tan seguro, Anatoly? ¿Y por qué crees que nadie lo querrá? Caminando lentamente mencionó. Porque él te eligió a ti, María. Tú fuiste su ángel guardián desde el momento en que decidiste llevarlo a casa. Un día, tú lo salvaste de la soledad y el hambre. Y hoy, él te salvó a ti de un destino mucho peor en el río. María observó a Milo que descansaba a su lado, leal y tranquilo, como si entendiera cada palabra de Anatoly. Con tono sereno, alzó la voz. Está agradecido por tu habilidad y cuidado. Míralo, María. Él está feliz a tu lado. No hay lugar al que prefiera estar más que contigo. María se quedó en silencio, procesando las palabras del anciano. Anatoly continuó, con un tono que expresaba sabiduría acumulada a lo largo de los años. Con una sonrisa triste le dijo, A veces, los seres más especiales llegan a nuestras vidas de maneras inesperadas. Milo eligió quedarse contigo, y no hay mayor lazo que el que se forma por elección mutua. María asintió lentamente, sintiendo una mezcla de emociones que iban desde la tristeza hasta la aceptación. Gracias, Anatoly. Aprecio tus palabras. Anatoly, colocando una mano en el hombro de María, dijo, No hay de qué, María. A veces, las mejores historias se escriben cuando menos lo esperamos. Mientras María observaba a Milo descansar a su lado, un halo de pensamientos nostálgicos la envolvió, llevándola a recordar su propia historia y experiencias pasadas. Se sumergió en los recuerdos de su infancia, cuando su hogar estaba lleno de risas y travesuras junto a perros y gatos que compartieron su vida. María, siendo hija única, encontró en esos animales no solo compañía, sino también confidentes leales que la acompañaron en los altibajos de su juventud. Recordó a su primer perro, un pequeño cachorro callejero al que rescató después de una tormenta. Aquel acto de compasión marcó el comienzo de su amor incondicional por los animales desamparados. Con el tiempo, el abandono y la soledad se instalaron en su vida de formas inesperadas. Sus hijos, al crecer, se alejaron gradualmente, sumiéndola en una profunda melancolía. Fue entonces cuando la casa se llenó nuevamente de patas y ronroneos, ya que María decidió abrir las puertas a los animales necesitados que cruzaran su camino. Cada uno de esos momentos resonaba en su memoria mientras observaba a Milo y entendía que su conexión con los animales era algo más que una mera coincidencia. María había experimentado en carne propia el consuelo y la alegría que los animales podían brindar, incluso en los momentos más oscuros de su vida. La experiencia de ver a Milo en situación de abandono despertó en ella una empatía profunda, recordándole que, a pesar de su soledad, tenía la capacidad de brindar amor y cuidado a quienes más lo necesitaban. Fue así como la compasión de María hacia los animales de la calle se volvió no solo un acto de bondad, sino también una extensión de su propia historia de resiliencia y amor compartido. La noticia sobre el heroico acto de Milo para salvar a María se difundió rápidamente por chimiche, y con ella, la percepción de los habitantes sobre los perros de raza peligrosa comenzó a transformarse. La antigua creencia de que los pitbulls eran inherentemente peligrosos se desvanecía gradualmente ante la evidencia de la lealtad y valentía de Milo. María, con su amor incondicional por Milo, se convirtió en un faro de cambio en la pequeña comunidad. Los habitantes, inspirados por esta historia, comenzaron a cuestionar sus prejuicios y a abrir sus corazones a los animales de raza peligrosa que hasta ese momento habían sido estigmatizados. Los eventos en la plaza de chimiche tomaron un giro inesperado. Se organizaron actividades de concientización sobre la adopción de animales callejeros y campañas contra la discriminación de razas. María, junto a Milo, se convirtió en el rostro visible de esta revolución en la mentalidad de la comunidad. Las ferias locales se llenaron de puestos informativos, veterinarios voluntarios y organizaciones dedicadas a la protección de los animales. La historia de María y Milo se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio, y cada vez más personas se sumaron a la causa, adoptando perros de todas las razas y ofreciendo un hogar a aquellos que habían sido desplazados y maltratados. En las charlas educativas, María compartía su experiencia y abogaba por el respeto hacia todos los seres vivos. La plaza de chimiche se transformó en un espacio de compasión y entendimiento, donde la comunidad aprendió a mirar más allá de las apariencias y a valorar la esencia única de cada animal. Mientras el sol se ponía sobre chimiche, la pequeña comunidad abrazaba la diversidad y la inclusión, creando un lugar donde todos los perros, independientemente de su raza, eran bienvenidos y amados. La historia de María y Milo se convirtió en un testimonio vivo de cómo un solo acto de bondad podía desencadenar un cambio significativo en la percepción y en el corazón de una comunidad. El crepúsculo pintaba de tonos cálidos el cielo de chimiche, mientras María, acompañada por Milo, contemplaba la plaza que alguna vez fue testigo de cambios profundos en la comunidad. La transformación de la percepción sobre los perros de raza peligrosa se había convertido en un relato de esperanza y unidad. María, con el corazón lleno de gratitud y amor por Milo, reflexionaba sobre el viaje que emprendieron juntos. Aquella decisión de rescatar al aparentemente temible Pitbull no solo le cambió la vida a ella, sino que también impactó a todo el pueblo. Era un recordatorio de que las segundas oportunidades, la empatía y la compasión, podían tejer historias de cambio y redención. La historia de María y Milo no era solo sobre la relación entre una anciana y su fiel compañero. Era un símbolo de cómo los estigmas podían desvanecerse cuando se abría el corazón y se daba la oportunidad de conocer más allá de las apariencias. Chimiche, a través de esta historia, había aprendido a abrazar la diversidad y a erradicar el miedo infundado. En el cierre de este capítulo extraordinario, María sintió una sensación de plenitud. Su hogar, una vez lleno de soledad, ahora resonaba con ladridos alegres y la compañía leal de Milo. Y, al mirar alrededor, observó a una comunidad que había dejado atrás prejuicios para abrazar un futuro donde todos, independientemente de su origen, eran bienvenidos. La historia de María y Milo dejaba un eco de cambio en el aire de Chimiche. En su esencia, era un recordatorio de que, a veces, los héroes más inesperados llegan en formas peludas y de cuatro patas y que, cuando se abren los corazones, se pueden construir puentes de compasión que transforman vidas y comunidades enteras. Y así, con el sol despidiéndose en el horizonte, María y Milo caminaron hacia un mañana lleno de amor y entendimiento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!